Hoy estaré Mi lágrima por no llamar Pues mi cara se entristece y bajo la mirada La soledad se ha posado en la penumbra de su ansia Por no amar Bajo un manto de recuerdos cuando yo la amaba No volverás A sentir esa nostalgia en su cuerpo de niña Sabes que siempre te he amado y te he añorado Algunas veces he sentido clavarse en mi alma el amor que tenía Yo pensé que con el paso del tiempo todo se borraría Ahora está sin ti, vida vacía Me quedaré Con el corazón partido en mil pedazos Con la ilusión De que vuelvas otra vez a tenerme en tus brazos La soledad se ha posado en la penumbra de su ansia Por no amar Bajo un manto de recuerdos cuando yo la amaba No volverás A sentir esa nostalgia en su cuerpo de niña Sabes que siempre te he amado y te he añorado Algunas veces he sentido clavarse en mi alma el amor que tenía Yo pensé que con el paso del tiempo todo se borraría Ahora está sin ti, vida vacía Algunas veces he sentido clavarse en mi alma el amor que tenía Yo pensé que con el paso del tiempo todo se borraría Yo pensé que con el paso del tiempo todo se borraría Ahora está sin ti, vida vacía Algunas veces he sentido clavarse en mi alma el amor que tenía Yo pensé que con el paso del tiempo todo se borraría Ahora está sin ti, vida vacía Ahora está sin ti, vida vacía Ahora está sin ti, vida vacía